El Ayuntamiento de Tres Cantos renueva y moderniza el servicio de la Ambulancia Municipal con la adquisición de un nuevo vehículo que cuenta con la última tecnología en cuanto a asistencia sanitaria. Entre lo más destacable, una camilla que permitirá trasladar al paciente hasta el interior de la sala de rayos X del propio hospital. Vamos a conocer más detalles de esta nueva ambulancia de la mano del alcalde de Tres Cantos y el concejal de Salud Pública. Estamos haciendo una valoración de lo que ha sido el servicio de Ambulancia Municipal y estamos siendo ejemplos para otros muchos municipios. Después de cuatro años, el servicio que pusimos en octubre del año 2019, la valoración no puede ser más positiva. Donde se han realizado más de 6.000 servicios, tanto en domicilio, en vía pública, en residencias de mayores, allí donde ha habido cualquier tipo de acontecimiento, en un tiempo medio de cuatro minutos, la ambulancia municipal ha estado presente. Pasados estos cuatro años, hemos tenido que sacar de nuevo el concurso y la empresa que se ha adjudicado nos dispone de una nueva ambulancia, un nuevo vehículo, mucho más moderno, donde toda tecnología sanitaria es de último nivel. Todo ello junto con la formación que se va a dar a todos los técnicos, a todos los trabajadores del ayuntamiento para ofrecer el mejor servicio a los vecinos de Tres Cantos. El vehículo incorpora algunas mejoras, tanto en, por ejemplo, la climatización automática en parado para que esté la cabina dispuesta siempre a la temperatura adecuada. Tiene un sistema de esterilización del aire permanente, para que no sea necesario utilizar, como nos pasaba en la pandemia, que había que hacer esterilizaciones después de los traslados, pues ahora se realiza de forma permanente. Tiene equipos de monitorización de última generación y tiene una equipación sanitaria y de electromedicina de nivel C, que para entendernos sería la equivalente a una UBI. Es una ambulancia que permitiría el tratamiento a lo largo del traslado y el sistema de camillas permite incluso llevar al paciente al propio gabinete de rayos para realizarle desde la propia camilla de la ambulancia los estudios radiológicos oportunos.